Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que no cuido de viaje Baila amigo nena que ese swing salvaje Vetele coraje y no te me raje Andaba jodale que nos vamos pa' la isla espana Sandojamos con los tigueres y la dominicana Que hace tiempo que tengo ganas A jugarme en putas ganas Tu mamá Juana y después si tu quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil Ven bailalo, ven bailalo, ven gozalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos dale morena, remolcarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Báilalo, hey contigo yo me sumo Báilalo, dos titi sin rumbo Báilalo, están todos vicos los babos Si eres nuevo a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailemos hasta abajo Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo, bailemos hasta abajo Báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo Ven báilalo, ay ven báilalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la república dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes, lo sé pipí Lo sé pipí